Nocturno Con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, ya angustiado para siempre te perdí Fatalidad sino cruel, en su rodar se llevó, un apaloso joyer, de tu querer me brindó El calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mi fe, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad perdidas Ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva que mi anhelo, te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la gloria, sin tu flujo luminoso, mi existencia es un descojo Oh, gitanas son tus ojos, mi guión, no me dejes en la bruma, con tu eterno amor perfuma Como nadie en mi nocturno de pasión Fatalidad sino cruel, en su rodar se llevó, un apaloso joyer, de tu querer me brindó El calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad perdidas Ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Gracias por ver el video